Buenos días queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a esta gran celebración eucarística, donde vamos a orar y a felicitar a Monseñor Freddy Breto Martínez, arzobispo metropolitano de Santiago de los Caballeros en su 45 aniversario de ordenación previsterial. Hoy vamos a orar por los siguientes fieles difuntos, José Carlos Hernández, Camilo Corporán, Teodora Rodríguez, Ángel Vinicio Enrique, Nuris Altagracia Luciano, Francisco del Rosario Encarnación, Liberata Vinicio Enríquez, Luz Félix Reyes, Maribel García Valdés, Julio César García Valdés, Cristiana Valdés de León, Lucas Marte, Wendy Altagracia Santos Pascual, Vianela Solís Barbuena, Teófilo Marte, Luis Manuel Ortiz. Nos ponemos de pie para recibir a Jesucristo, quien va a presidir nuestra celebración a través de su ministro reverendo Rino Natal y su acompañante diácono Rafael Martínez. Iniciamos nuestra celebración eucarística cantando. Bendecir al Señor con toda mi alma, con toda mi alma, bendecir al Señor, bendecir al Señor por todos los siglos, por todos los siglos, bendecir al Señor. Él es quien perdona todas mis maldades, Él es quien perdona todas mis maldades, Él que siempre sana mis enfermedades, Él es quien nos colma de amor. Bendecir al Señor con toda mi alma, con toda mi alma, bendecir al Señor, bendecir al Señor por todos los siglos, por todos los siglos, bendecir al Señor. Estamos en el mes de septiembre, mes de la Biblia, y a través de la Biblia nosotros conocemos la historia salvadora de Dios en nuestra vida. Así que en este mes de septiembre nos invita a leer la Biblia, la Biblia que nos ilumine nuestra vida, que nos ilumine nuestro camino. Y vamos a iniciar nuestra eucaristía con la intención de cada uno de nosotros aquí presente y con la intención de las personas que nos participan a través de este canal Televida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, antes de celebrar esta eucaristía, pidamos al Señor el perdón por nuestros pecados, y también pidamos el perdón a las personas que hemos ofendido en nuestra vida. También nos invita a perdonar a aquellas personas que nos han ofendido. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabra, obra y obisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, por ti nos ha venido la redención, y se nos ofrece la adopción filial. Mira con bondad a los hijos de tu amor, para que cuantos creemos en Cristo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pablo nos llama a unirnos a Cristo en verdadera comunión, adorándolo solo a él, formando un solo cuerpo y a comer del mismo pan. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Amigos míos, no tengáis que ver con la idolatría. Os hablo como agente sensata. Formaos vuestro juicio sobre lo que digo. El cáliz de la bendición que bendecimos no es como unión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es como unión con el cuerpo de Cristo. El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan. Considerad a Israel la carne. Los que comen de las víctimas se unen al altar. ¿Qué quiero decir? ¿Que las víctimas son algo, o que los ídolos son algo? No, sino que los gentiles ofrecen sus sacrificios a los demonios, no a Dios. Y no quiero que os unáis a los demonios. No podéis beber de los dos cálices, del del Señor y del de los demonios. No podéis participar de las dos mesas, de la del Señor y de la de los demonios. Vamos a provocar al Señor. Es que somos más fuertes que Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. ¿Cómo pagaré al Señor, todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. El evangelio está tomado según San Lucas. En este evangelio, Jesús nos dice que debemos ser cristianos, que demos buenos frutos, a poner en práctica sus palabras y a edificar nuestra fe y vida cristiana en Él, que es la roca firme en la vida de cada creyente. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del santo evangelio tomado según San Lucas. Tu palabra, aleluya, es eterna, es eterna. Tu palabra, aleluya, nos da vida y salvación. El Señor esté con ustedes. En aquel tiempo, decía Jesús a sus discípulos, no hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las salsas, ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien. Y el que es malo, de la maldad, saca el mal. Porque lo que rebosa del corazón, lo habla la boca. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? El que se acerca a mí, escucha mis palabras y las pone en obra. Le voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificaba una casa. Cabó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa, y no pudo tambalearla, porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone por obra, se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento. Arremetió contra ella el río, y enseguida se derrumbó, y quedó hecha una gran ruina. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El salmo que hemos repetido muchas veces en este día sábado nos dice, te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Hay muchas maneras de alabar a Dios, de sacrificar nuestra alabanza, y una de ellas es a través de nuestra vida cotidiana, a través de nuestro testimonio de vida. En el evangelio que hemos escuchado de San Lucas, ¿qué es lo que Jesús nos invita? ¿A mostrar qué? ¿Mostrar? Los frutos de nuestra vida. Dijo Jesús, no hay árbol que nos da, o sea, un árbol sano tiene que dar frutos buenos, frutos sanos. Este árbol puede ser a nosotros mismos. ¿Yo me considero un árbol sano, un árbol bueno o no? Y viene la pregunta, ¿cómo puedo saber si yo soy el árbol bueno? La respuesta es no por las palabras, sino por las obras, por las acciones que tenemos que mostrar a los demás. ¿Cómo podemos saber si esta persona es buena? Lo sabemos a través de sus obras, sus frutos, sus acciones, a través de su manera de comportarse con los demás. ¿Será que una persona es buena cuando él habla bien sobre el amor, habla bien de la obra de caridad, habla bien de la solidaridad y después de eso, él no está haciendo nada? ¿La consideramos una persona buena o no? Por las palabras es buena, pero por las acciones no es buena. ¿Por qué? Porque él no practicó de lo que está diciendo. Es por eso Jesús nos dice, cada árbol se conoce por su fruto. No es por el árbol como tal, sino por sus frutos. Entonces cada persona se conoce por sus acciones, por sus obras, por su comportamiento con los demás. Es por eso la pregunta es, ¿será que yo soy una buena persona? No hay que responder esta pregunta. Cada uno de nosotros podemos mirar, ¿cómo es mi comportamiento con los demás? ¿Cómo es mi relación con los demás? ¿Será que yo he mostrado este amor a los demás? ¿Será que yo estoy mostrando una buena relación con los demás, en la familia, con mis papás, con mis hijos, con mis hermanos, con los enfermos en la casa? Es importante lo que dice Jesús hoy. Dijo, no es que cuando me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo. O sea, no basta decir, Señor, Señor, ayúdame, Señor, ten piedad de mí. Señor, aquí estoy. No basta. Tenemos que mostrar algo más allá. Si nosotros queremos seguir a Jesús, tenemos que poner en obra lo que Jesús nos ha enseñado. Tenemos que poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Y Jesús, ya ustedes saben, ha resumido esta enseñanza, este mandamiento de amor. Amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. ¿Será que nosotros practicamos esta enseñanza o no? Si todavía no tenemos la oportunidad de cambiar nuestra vida, de amar a Dios a través de nuestros hermanos. Justamente eso es lo que hemos escuchado en la primera lectura. San Pablo dice, no podemos amar a Dios y al mismo tiempo al demonio. ¿Ustedes saben por qué Pablo dice esto? Porque en la comunidad del Corinto, las personas estaban ahí celebrando la Eucaristía. Y al mismo tiempo, bebiendo licor. Comiendo en el mismo templo, haciendo la maldad. Es por eso Pablo dice, no es que el cáliz que hemos consagrado es la sangre de Cristo. ¿Y por qué tenemos que hacer otras cosas? Si consideramos el cáliz y el pan como cuerpo y sangre de Cristo, ¿Por qué tenemos que al mismo tiempo tomar lo que es del demonio? Es por eso Pablo dice, no podemos amar a Dios y al demonio. Tenemos que elegir. Tenemos que elegir entre el bien y el mal. Y cada elección tiene sus consecuencias. Y Jesús también resaltó esto. La maldad sale de las personas malas. Y el bien sale de las personas buenas. No hay árbol bueno que da frutos malos. Si no, árbol bueno tiene que dar frutos buenos. Y el árbol malo tiene que dar frutos malos. Entonces esto. Quizás a veces nosotros decimos, ah, no podemos juzgar a la persona a través de su apariencia. Tenemos que juzgar a la persona a través de sus frutos. A través de su obra. A través de su acción. Vamos en este momento, en este día, pidiendo a nuestro Dios que Él nos dé este don de hacer bien las cosas. Que Él nos dé el don de cómo nosotros podemos hacer esta buena relación con los demás. Amar a los demás. No hacer la maldad a los demás. ¿Por qué? Porque si nosotros amamos a los demás, ser solidarios con los demás, no va a suceder la evidencia. No vamos a aplicar la maldad. Porque cuando una persona ama, Él va a cuidar a la persona. Entonces nos enseña a amar a los demás. A mostrar el amor, no con las palabras, sino con las obras, con las acciones, con nuestros comportamientos. Esto es lo más importante en nuestra vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el Espíritu Santo, y ahora y siempre, por los hijos de los siglos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a presentar nuestras oraciones en este día, pidiendo a nuestro buen Dios por cada uno de nosotros y por las peticiones que vamos a presentar a Él. Para que la iglesia sea el lugar donde todos puedan acercarse a Jesús, conocerle, amarle, y experimentar su paciencia y perdón, oremos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Para que Jesucristo sostenga a los que son marginados o perseguidos por confesar con palabras y obras su fe. Y para que Él los conforte y puedan permanecer fieles a su vocación y a su misión. Oremos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Para que el Dios de la vida sea la riqueza de los que son empobrecidos por la ambición y el poder de unos pocos. Oremos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Para que esta Eucaristía nos abra de la palabra de Dios, nos estimule a ponerla en práctica y a proclamar con nuestras vidas la bondad de Dios que ha sido derramada en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Oremos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Acepta, Padre de bondad, nuestras oraciones y lo que hay dentro de cada corazón de nosotros. Acepta las oraciones de tus hijos que nos escuchen a través del canal Televida. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan como señal de que nos entregamos tu cuerpo y sangre quieres que comamos y así llenar nuestras vidas ansiosas de ti. Te presentamos el vino y el pan hecho de frutas y trigo maduro. este es la ofrenda que te presentamos que hiciera cuerpo y sangre de ti oh Señor. Pan y vino, pan y vino tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos pan y vino, pan y vino que compartimos que compartimos a cada momento. Te presentamos el vino y el pan para que tú lo bendiga y así llenar y así con fe y así con fe como morguemos con ellos que hiciera cuerpo y sangre de ti oh Señor. Pan y vino, pan y vino tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos pan y vino, pan y vino que compartimos a cada momento. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos este sacrificio para la panza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, te pedimos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y nuestra unión se haga más fuerte por la participación en este sagrado misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo que tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, Tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos cantando llenos de alegría. Santo es el Señor, Dios del Universo, los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Porque santo es el Señor en el cielo y en el cielo y en la gloria. Oh, sana, 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 oh Bendito es el que viene en el nombre del Señor, santo es el Señor, Dios del universo, bendito es el que viene en el nombre del Señor, porque santo es el Señor en el cielo y en la gloria. Santo es el Señor en el cielo y en la gloria. Hosana, 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 Hosana al Señor. Hosana, 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 Hosana al Señor. Hosana al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, ven en el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de estar en tu presencia. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos de esta Eucaristía. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Osoria, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Ten misericordia de estos hijos e hijas tuyos aquí presentes. Bendice, Señor, a los que participan desde sus casas esta Eucaristía. Bendice, Señor, a estos hijos, sus trabajos, sus proyectos de vida, sus estudios. Bendice, Señor, a los enfermos, a los migrantes, a los encarcelados. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu y Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y con esperanza, vamos a dirigir nuestras oraciones a nuestro Dios Padre, con la oración que su Hijo Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos descaiga la nación, y no nos descaiga la nación. Y concedernos la paz en nuestros días, la paz en nuestros corazones, la paz en nuestras familias, la paz en nuestra sociedad, la paz en la iglesia de Nicaragua, para que ayudados por tu misericordia, podamos vivir en paz y en armonía, y libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo, compartan la paz. Coltero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Coltero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Ten piedad. Coltero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Danos la paz. Danos la paz. Este es Jesús, el que nos invita a poner en la práctica sus enseñanzas. El que quiera habitar en nuestros corazones, en nuestras familias. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que desamparás, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y la sangre de Cristo nos lleve a la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Señor mío, creo que está presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ardientemente dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, al menos ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubiese venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. 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 El candor de tus palabras me devoran, el orgullo cuando dices y que me amas, ya no aguanto más el alma se me desparrama. Que tu gracia se me adentre en las venas, que no sepa yo Jesús, si es sangre o tú que fluye en mí. En tus manos pongo yo mi vida entera, en mi cuerpo siento ya la primavera. Resonando como flor de la ladera, el amor que cosecha su quimera. Me resigno simplemente a tus mandatos, el candor de tus palabras me devoran. El murmullo cuando dices y que me amas, ya no aguanto más el alma se me desparrama. Que tu gracia se me adentre en las venas, que no sepa yo Jesús, si es sangre o tú que fluye en mí. Que tu gracia se me adentre en las venas, que no sepa yo Jesús, si es sangre o tú que fluye en mí. Que no sepa yo Jesús, si es sangre o tú que fluye en mí. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles alimentados con tu palabra y vivificados con el sacramento del cielo. Beneficiarse de los dones de tu Hijo amado, de tal manera que merezcamos participar siempre de su vida. El que vive reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 están en sus casas. Bendiga sus trabajos, sus proyectos de vida, sus estudios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con alegría y gozo pueden ir en paz. Vemos gracias a Dios. Planta tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Que venga el río que sople el viento, pero tu casa no se caerá. Que venga el río que sople el viento, pero tu casa no se caerá. Planta tu casa sobre el mar. Planta tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará.